¿Acaso eres de las personas que tiene buena caligrafía? Entonces debes conocer a Pakriti Moll, la joven con la mejor escritura del mundo. Ella ha sorprendido a los especialistas y al mundo entero con su forma impecable y hermosa de escribir. A pesar de que esta chica tiene una caligrafía perfecta, todos los días se sigue esforzando para que sea cada vez más admirable.